Hoy vamos a hacer pasta de relieve traslúcida, vamos a limpiar muy bien el envase que vamos a decorar con alcohol y luego vamos a tomar silicona fría, vamos a echar un poco, esto se prepara en el momento porque se seca súper rápido, no es como para guardarlo y le vamos a echar un poquito de sécula de maíz o maicena, bueno no tan poquito, hay que echarla hasta que quede espesito, fuera de cámara chema, hasta que me quedó una pasta y vamos a proceder a aplicarla, yo puse un stencil y como esta pasta de relieve seca muy rápido tendría que haber levantado el stencil antes de llenarlo por completo, ir por partes porque aquí les voy a mostrar que pasó, así que si usan stencil fíjense en eso porque al último lugar donde llegué con la pasta de relieve quedó perfecta la decoración pero a la primera se secó y se salió en el stencil, el stencil lo limpiamos con cinta adhesiva y alcohol porque tiene silicona, no sirve el agua y así quedó el frasquito, ¿qué les parece? espero que les sirva esta nueva receta